Píriz que va deambulando y cambiando para Nicolás Pintado, Pintado para Gorgoroso, dejó atrás el círculo central, volvió a atacar ahora Santiago Vargas, Vargas se lleva la pelota, Vargas para Píriz, tiro centro muy cerrado, Douglas, gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡El de Tacuarembó, Douglas, cabeceala que es de goma, neto como un felino, apareció espectacular, figura plástica distinguiéndose, vino el centro, en corrida neta por el sector derecho, apareció espléndido, magnífico, como en sus mejores momentos, Douglas Yardel, para cabecear junto al vertical derecho, lo dejó parado el meta John Fouse, espléndida la jugada de Tacuarembó, en una combinación perfecta, y sobre todo el salto hacia adelante, la figura mágica del preto de la frontera, Douglas Yardel, que apareció liberado de marcas, para definir magníficamente aquí en el parque de los aliados, y concretar el segundo tanto, gana Tacuarembó por dos tantos contra cero, ahora el equipo gusta, el equipo gana, está venciendo dos a cero de visitante oriental! Le movió la pelota, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, abrieron por el sector donde aparece Luciano Píriz, va casi hacia el fondo y el centro perfecto al segundo palo, por donde ingresa Douglas, formidable al brasileño, con corto golpe de cabeza, dejó sin asunto a Fouse, Tacuarembó es más, y gana bien Douglas, ahora el segundo! Transmite, Sarriza! Yardel, rematando Palacios, Palacios el capitán, no llega Yardel, Douglas Yardel, una pelota lanzada para Méndez, Méndez entregando con premura, vino para Montelongo, jugó para Chetraro, no pudo, perfecta la devolución de Igor Viera, Viera que estuvo a punto de convertir el tercero, Fouse el guardameta no estaba sobre la valla y la pelota providencialmente fue devuelta sobre la línea misma, recogimiento por parte de Jefferson Moreira, Moreira retrasando para John Fouse, aparece el esbelto guardameta que viste de negro, Fouse, Fouse replicando con Jefferson Moreira, Moreira acude para el capitán Claudio Inela, invade Inela pero todavía en su campo para ceder la pelota, se la regalaron, entra Douglas, viene de cara al gol, Douglas, viene, 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 ¡gol! ¡Gol de Tacuarembó, Douglas Yardel, otra vez el brasileño en un regalo en la salida oriental de La Paz, aprovechó muy eficientemente Douglas Yardel para concretar con una valla prácticamente vacía, y de esta manera Tacuarembó que ha dominado netamente oriental en la mañana dominguera aquí en Palermo, acaba de conquistar sobre los 39 minutos del primer tiempo el 3 a 0 Douglas, el segundo en una jornada de doblete para el goleador Douglas Yardel que nuevamente pone a Tacuarembó más arriba todavía, estamos venciendo merecidamente por tres tantos contra cero, apareció Douglas Yardel aprovechando el error. Sí, error defensivo pero después la hizo en forma espectacular, dejó atrás uno de los agueros, salió el arquero, lo dejó por el camino y definió de zurda abajo junto al palo izquierdo para marcar el tercer tanto de Tacuarembó, el segundo de su cosecha personal, un golazo de alta factura técnica y personal del brasileño Douglas, es goleaba, es el tercero de Tacuarembó, transmite, zorrilla, 82 años de fútbol. Santiago Vargas que va atacando Vargas por el sector derecho, llevándose la pelota, se va mostrando el brasileño Douglas que hizo dos, el otro, el primero fue de Nicolás Pintado, robó Pintado en el área, qué peligro Douglas lo tiene, tiró, gol, 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 gol de Tacuarembó, Douglas Yardel, tres goles, gran cosecha del formidable número nueve de la frontera de la paz, ahora con goles y paz para Tacuarembó en momentos que culmina la primera parte, goleando Tacuarembó que gana, gusta, por cuatro tantos contra cero, tres de Douglas Yardel, el primero de Nicolás Pintado, Fantástica, mañana dominguera para el brasileño, parece que los árboles aliados del parque de los aliados Parque Valle, Van reverenciando la carrera de Douglas Yardel Él remató contra la valla para concretar el primero de cabeza Los otros con el zapato Goliga Tacuarembó 4 a 0 a término de la primera parte En tremenda, mañana del brasileño 3 goles Gana Tacuarembó 4 a 0 Tatric para Douglas en tiempo ya adicional Apareció Santiago Vargas por el sector de la derecha Combinó con el futbolista pintado Otra vez Dubla notable a la altura del punto penal Giró desde el sector de la derecha a la izquierda Le quedó para la zurda Remató violento abajo junto al palo derecho El tercero de Dubla y seis cuartos de Tacuarembó Goliga el rojiblanco Transmite Zurrilla 82 años de fútbol Y se viene la gran reunión que es mensual de los Cavalieri Este próximo miércoles En vísperas prácticamente del feriado nacional Que es el 19 de junio Pelota para quien trastabilló Tomó y perdió gorgoroso No llegó Marcio Benítez Pero la va sacando con alma y vida El futbolista Eduardo Palacio Se tomó nuevamente Marcio Escapó Benítez, adelantó, ganó Benítez Bien Benítez, se va Perdió sin embargo Recupera Luciano Píriz Luciano Píriz para Douglas Yardel Manoteó entrega para Villalba ¡Puede venir! ¡Tiro! ¡Gol! 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 Sanfé en diagonal Tiró de derecha Corrieron Sus compañeros Abrazarlo Efusivamente Y eufóricamente Salió gritando Villalba a su gol Hace pocos minutos Que saltó a la lisa Como el otro día En Tacuarembó Que estuvo a punto De convertirlo Conversábamos con él En Deporte al Día Y ahora se le da En merecimientos grandes Para este atleta Apareció a gran velocidad Velocista Que es Villalba Villalba joven Que llegó a último momento A Tacuarembó Y está demostrando Con crece Su efectividad Lo que es su juventud Su potencia Y su goleo Ahora Villalba Para que Tacuarembó Cante lotería En el parque De los aliados Estamos goleando 5 a 1 oriental Soberbia Definición de Villalba ¿Verdad? La velocidad Es una de las características Pero la calidad Para definir No cualquiera Le pega Como le pegó Villalba Un verdadero golazo Otra gran jugada De Douglas Que ganó Quitó Enganchó Lo dejó Camino al gol A Villalba Que no desaprovechó Notables Lotería En el Palermo Transmite Zorrilla 82 años De fútbol